¡Vamos chefs! Hoy día son chefs. ¡Vamos! Por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Vamos. Deditos trabajando. La pechuguita que se les pidió la vamos a deshilachar. ¡Eso! Muy bien, Estefano. Muy bien, Orlando. Por aquí muy bien, Yadira. Muy bien, Ricardo. Amy, Karime, María Fernanda. Muy bien. ¡Vamos Camila! Muy bien, Aranza. Muy bien, Dila. Ítalo. Rafael. ¡Excelente! 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 ¡Alesia! ¡Muy bien! Mila. Estefano. Alesia. Orlando. Rafael. Dila. Aranza. Ricardo. Yadira. Ítalo. ¡Oh! ¡Vamos! Con el pollito. Vamos con el pollito. Continuemos, continuemos con el pollito. Quienes saber. Enséñame tu molde, Dila. ¡Ahí está! Muy bien, el molde de Dila. ¡Ah! El molde de Orlando. Muy bien. El molde de Amy. Mónica, que cuando va de compras, le hacemos culala. Así mueve los hombros, los hombros mueve así, así mueve los hombros. ¡Manos a la obra! ¡Vamos, mis niños! ¡Hulala! Tenemos una tía, la tía Mónica. Mueve las piernas, las piernas mueve así, así mueve las piernas, las piernas mueve así. ¡Caderas! ¡Vamos, Karime! ¡Vamos, Karime! ¡Vamos, Karime! Muy bien, Amy. A ver, manitos, Amy. Orlando, muy bien. Estefano. ¡Ahí! ¡Con tu causa! ¡Foto, a la una! ¡A las dos! ¡Sonrisa, a las tres! ¡Eh! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Lo logramos! Ahora, ¡momento delicioso! ¡Hora de probar! Primero nosotros y luego le vamos a imitar a la mamita. ¿Listo? ¡Cuchara, cuchara! ¡Vamos! ¡Momento delicioso! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! A ver, le preguntamos, ¿qué tal está? ¿Qué tal nos salió la causita? A ver, a ver. ¡Oh, wow! ¡Maria Fernanda! ¿Cómo está María Fernanda? ¿Tal rico? ¿Delicioso? ¡Delicioso! ¡Oh, delicioso! ¡Maria Fernanda! ¡Gracias! ¡Alecia! ¿Cómo te quedó tu causa, Alecia? ¡Muy rico! ¡Oh, muy rico! ¡Muy bien, Chef! ¡Excelente! ¡Por aquí! ¡Carime! ¿Cómo te quedó tu causa, Carime? ¡Bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! A ver, por aquí. ¡Oh, voy pasando por aquí! ¡Por aquí en orden! ¡Oh! ¡Estefano! ¡Oh! ¿Qué tal te quedó tu causa, Estefano? ¡Rico! ¡Rico! ¡Oh, wow! ¡Muy bien! ¡A ver, por aquí! ¡Dila! ¡Excelente! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien, abuelita! ¡Excelente! ¡Les quedó riquísimo! ¡A ver, por aquí! ¡A ver! ¡Aranza! ¡Qué tal te quedó tu causa! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Aranza! ¡Yadira! ¡Oh! ¿Cómo te quedó tu causa, Estefano? ¡Tito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A ver, por aquí! ¡Alejandro! ¿Cómo te quedó tu causa? ¡Rico! ¡Oh! ¡Rico! ¡Muy bien! ¡Rapael! ¿Cómo te quedó tu causa? ¡Rico! ¡Oh! ¡Está rico! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡A ver, por aquí! ¡Para aquí! ¡Orlando! ¡Oh! ¡Cómo te quedó tu causa, Orlando! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo te quedó, Amy, tu causita? ¡Rico! ¡Oh! ¡Muy rico! ¡Muy bien! ¡Come, mi amor! ¡Continúa comiendo! ¡A ver, por aquí! ¡Ricardo! ¡Oh! ¿Cómo te quedó tu causita, Ricardo? ¿Cómo te quedó tu causita, Ricardo? ¡Muy, muy bien! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Excelente, Ricardo! ¡Como te lees huevito, tesoro! ¿Le falta el huevito? ¡Colócale el huevito, hijito! ¡Colócalo! ¡Mami! ¡Exacto! ¡Nos vemos Amy! ¡Nos vemos Orlando! ¡Nos vemos Karine! ¡Nos vemos Camila! ¡Nos vemos Tila! ¡Nos vemos Rafael! ¡Nos vemos Rafa! ¡Eh! ¡Nos vemos Rafa! ¡Nos vemos Rafa!